Hola, mi nombre es Efraín de la Rivera, mi compañero Sebastián, mi compañera Laura y Rocío. En esta mesa redonda vamos a tratar del tema del aparato urinario, vamos a ver lo que más se nos complicó, vamos a hablar también sobre los métodos que nos funcionaron para tener una mejor comprensión del tema, vamos a apoyarnos nosotros también para decir con lo que tuvimos una mejor comprensión. Vaya, tú vas a comenzar primero. El tema más complicado para mí fue el del transporte, el almacenamiento y la eliminación de la orina. No entiendo sobre cómo es el proceso y cómo funciona este aparato y qué es lo que tiene que llegar a ser esta función del aparato para llegar a la eliminación. Es un tema bastante complicado y puedo también reforzarlo lo que tengo mediante más lecturas. A mí se me complicó un poco lo que es la retroacción y la secreción, lo que son las vías de retroacción, como son las uniones herméticas que la orden, como lo que es la membrana vical, el vaso lateral, lo que es el proceso de retroacción paracelular. Y eso me complicó un poco más, ¿entendés? Bueno, pues en mi libro de las nefronas, sé que son unidades que son aquellos uñones y conste de dos partes, un percúsculo y un percúrlo renal. Lo que no entiendo mucho son las diferentes secciones que tienen. Este, bueno, a mí el tema de la filtración glomerular fue algo de lo que se me hizo un poco más complicado, pero pues me apoyó mucho con lo que fue viendo videos, también una herramienta que me sirvió mucho para tener una mejor comprensión fue lo de hacer este, o sea, ver los dibujos del libro. El libro también tiene, te lo explica muy bien y detallado, y pues si pones atención y lo lees bien, o sea, puedes tener una mejor comprensión. En lo de la filtración, pues yo no entendía bien cómo era el proceso, y gracias a los dibujos del libro, este, tuve ya, o sea, la comprensión que necesitaba, o sea, del tema. Y, pues no sé ustedes, chicos, o sea, cuáles herramientas se utilizaron. Digo, una de las principales es ver videos en YouTube, porque cómo funciona y te explicas más detalladamente el tema, y tienes más, mucho mejor. También, no sé, páginas o cosas así por el estilo, para llevar una mejor comprensión del tema que se dificulte. Sí, todo eso de las fuentes científicos al libro estudiando. ¿Tú, tú, tú, tú? Igual, apoyarse mucho con, hay muchas páginas que se lo desglosan un poco más, para que no se te, tampoco puso, hay igual, el libro, el tema tratar de leerlo varias veces, igual apoyarte con videos, o entrar en una página y revisarlo, o ver lo que tengas tú. Pues yo creo que en páginas de YouTube, no sé, como que entiendo, lo entiendo más, por ejemplo, de las electrones, las comunidades, los funcionales que tienen, no sé, yo creo que eso me sirvió mucho, en páginas de YouTube. Bueno, por decir a mí también, este, aparte de los dibujos y viendo videos en YouTube, yo hacía esquemas y para tener una mejor comprensión con los esquemas, resumiendolo, o sea, lo más concreto que explicara, o sea, el, sí, el tema o la parte, o sea, de la filtración, por decirlo en mi caso, que era lo que se me más se me dificultaba, y pues también, este, otro, o sea, otro, otra forma que me ayudó a mí mucho, fue, o sea, poniendo atención en las clases que explicaban los compañeros en el salón, al poner atención, este, a lo de las clases, pues igual, o sea, nos apoyamos entre nosotros para tener mejor comprensión, y, pues, las, incluso las, las actividades, o sea, del final de la clase, las dinámicas, entonces también me ayudaron mucho, porque, o sea, tenías que pasar, y, pues, ahí, o sea, ya era mejor comprensión, igual también preguntarle a la maestra, todas las dudas, pues con eso tuvimos mejor comprensión en mi caso, en mi caso, no sé si tienen otra... Sí, sí, yo pienso igual, este, eso de los esquemas también es, muy importante y te ayuda bastante para entender más detalladamente y sin complicaciones, o sea, este ciclo de los grupos y todo, para que tú tengas un mejor entendimiento, en el tema que sí te dices tú, tú y yo, pues, los apuntadores. Igual con los compañeros, creo que dan clase ellos, tú lo ves de otra perspectiva, cómo lo entendieron ellos, o sea, como que también aprendes otras cosas, que a lo mejor se te dificulta bastante, ¿Entiendes de diferencia? Lo de la reabsorción y, pues, la secreción tubular, fue otro tema en el que también tenía algo de duda al inicio, este, con la... con lo del retorno y todo eso, pero viéndolo en base a los dibujos y todo eso, tuve una mejor comprensión también, o sea, fue el video de YouTube que vi, me explicó este... un maestro de otra universidad, que estaba ahí en el video, él me mostró, o sea, o sea, cómo funcionaba, lo de la reabsorción, y, pues, tuve una mejor comprensión. Igual, con el film, la cima que le digo, es donde ustedes viven un poco más cómo uno se lleva a cabo cada función, y yo, pues, comprender un poco más. También cuando nos tocaba disponer la clase, igual, pues, lo que le hacíamos a la maestra, y ella nos respondía a las dudas que teníamos, y, pues, ya entendíamos un poco más, ¿verdad? Y decíamos que, no más se nos complicaba. Luego, resumiendo, este, en el libro, pues, me daba una idea, pero, pero al principio era por eso que tenía más dudas, porque solo me, me basaba en resumir, y hasta incluso leía algo, o sea, leía poco, pero ya leyendo bien, y, este, pues, resumiendo, o sea, de la forma correcta, pues, sí, y apoyándome mucho de las imágenes, pues, como tuve, pues, ya mejor comprensión, este, para luego el tema, para cualquier tema, incluso para otras materias, pero, pues, sí, enfocado aquí, y, este, ayuda a hacer, medio, ¿no? ¿Tiene globalmente, es, o sea, el terreno común? ¿Tiene otra forma, otra cosa que se les haya dificultado? No, pues, nada más. No, es que nada, es el tema, que es el que más se me complicaba. Incluso, cuál fue lo que, lo que entendieron, más a fondo de eso, pues, con los videos, sí, le dio bastante eso. así fue como yo, entendí mejor el tema. Pues, lo sé. ¿Para qué fue lo que más entendiste, o, o, como, sí, eso más que todo, ¿verdad? Pues, o sea, bueno, pues, me apoyé en lo de, en lo de los videos de YouTube, y todo, y ya, ustedes comprendieron un poco más, y pues, antes, igual, pues, no me iba, ahora sí, y pues, eso es lo que nos está ayudando, es más. ¿Qué ocurrió en lo de estos temas más? Bueno, pues, esto, esto fue, o sea, los temas que, se nos hicieron más, más complicados, y que, y pues, lo que nos ayudó a nosotros, a, a tener una mejor comprensión del tema, eee, y pues, sería todo por hoy. Igual, incluso, nosotros damos la recomendación de los videos, es algo que nos funcionó mucho, y, pues, sería todo. Gracias.